Le cuento que un hombre de Salt Lake, quien ya enfrentaba cargos por más de una docena de felonías en 10 casos separados, ahora enfrenta nuevos cargos, incluido secuestro agravado. Harley Gregory Welch, de 39 años, fue al departamento de su exnovia, violando una orden de restricción que ya estaba interpuesta en su contra, y comenzó a golpearla para luego amordacerla con un cable. Acto seguido, este hombre se llevó a su víctima en una camioneta, quien luego de intentar escapar pudo convencer a su agresor de que la llevara al hospital, pues tenía las costillas rotas. Welch huyó por varios días robando varios vehículos y luego de algunas persecuciones fue detenido con ayuda de un agente K9. Esta persona fue juzgado en la Corte del Tercer Distrito por acusaciones de robo agravado, secuestro, violencia contra un testigo y conducta criminal.